Cuenta el coral Cuenta el coral Que ya no eres tan bonita Que ya los años Se te empiezan a notar Tu que pensabas Que eras una reina Esa hermosura Nunca se iba a terminar Y de tu cuerpo Tan bonito Que te harías Que en las prestadas Lo mandaste a volar Ahora dicen Que te ven En las cantinas Y que con todos Tu te pones a tomar ¿En dónde está Aquel orgullo que tenías Cuando de amores Yo te iba a platicar Tu que pensabas Que eras una reina Esa hermosura Esa hermosura Nunca se iba a terminar Y de tu cuerpo Y de tu cuerpo Yo te iba a platicar Yo te iba a terminar